¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del voto. ¡Gracias! El partido está en juego. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Bernardo Silva. ¡Y devuelve el balón al centro! Rodri Hernández. El juego cambia de banda. Zinchenko. Rodri Hernández. Kyle Walker. Bernardo Silva. Zinchenko. ¡Balón arriba! ¡Un pase más! El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Qué habilidad! La cuelga hacia el área. ¡Otro pase! Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Oh, sí! ¡Puesto a su rival! ¡Sterlin! ¡Esas no se perdonan! Bernardo. El partido ha empezado algo lento, sin ocasiones destacables. Marquinhos busca el desmarque con un pase largo. El Manchester trata de crear juego. El Manchester trata de crear juego. Zinchenko. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. ¡Pase atrás! No tenía muchas más opciones. Gabriel Jesús. ¡Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta. Sencillamente excepcional. Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más. Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día. Y aquí tenemos otra muestra más. ¡Gol! 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 ¡Se ponen por delante! Demuestran tener más ambición, ¿eh? Sin duda buscan clasificarse como sea. Sergio Ramos. La juega hacia la derecha. ¡Gol! Messi. La manda arriba. Rodri Hernández. El Manchester trata de buscar esa chispa. Hace lo posible por alejar el peligro. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. De Bruyne. Rodri Hernández. Quiere subir el ritmo. Kyle Walker. La cuelga. Yguiza Buye. El Paris Saint Germain trata de crear juego. Replaza la pelota. La presión surta efecto. La recibe. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Gabriel Jesús. Rodri Hernández. Kyle Walker. Rodri Hernández. ¡Abre el juego a las bandas! ¡Qué bien la ha peleado! Kyle Walker. Zinchenko. ¡Gabry! 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 ¡Babry! De Bruyne. ¡El Manchester! ¡Vuelve atrás! Rodri Hernández. Mendy Busca la forma de pasar Rodri Hernández Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente Sin ti va a poder hacerlo mucho mejor, yo creo Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos Y sobre todo no hacer ninguna locura Arranca ya el segundo tiempo El Paris Saint Germain No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además, para intervirar las cosas Marco Berratti Idrissa Buye Gran juego de toque Recibe el balón A ver que inventa ahora Messi Idrissa Buye Demasiado de toque Rubén Díaz Busca una buena jugada Me parece que es la primera vez en el partido Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda Balón para arriba Balón para arriba Decide mandarlo hacia adelante Retrasa la bola Messi Busca una buena jugada Neymar Neymar Menudo disparo Creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Sí, no tienen más remedio Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Bernardo Silva Que nos ha dejado una asistencia de gol Busca la jugada por el medio Rodri Hernández Ha demostrado su calidad en las labores defensivas El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Aparece el corte Pasó la línea Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Prefiere jugar en largo La defensa rechaza el balón Balón en largo A ver qué se saca de la manga Neymar Neymar Oh, ha fallado Conserva la ventaja del marcador gracias a la intervención del portero Arriba y cabezado Algeriz Laporte El Manchester Trata de crear juego Quiere jugarla rápido hacia adelante Esto ya no da para mucho más El Manchester Con pie y medio en las eliminatorias Salvo debacle de última hora Balón en largo Sterling Grandísimo control De Bruyne Rodri Hernández Retrasa Ese marcaje lo obligó a retrasar Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se apliquen el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro Parece que sale de esa Se dispone a centrar Disparado Parado espectacular Un muy agrupado, en serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya Aquí está el pitido final El partido concluye El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión Salían con ganas de remontar en la segunda parte Pero al final no han podido evitar la derrota Y aquí concluye nuestra retrasvisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Mil gracias Carlos Mil gracias